Vamos a conocer un nuevo parque que hicieron aquí en Barranquilla y se llama Tesoro de Mallorquín. Comenzamos por esta zona donde están las banquitas para sentarse, es como una especie de mini plaza. Miren qué moderno esto que estoy viendo aquí, que es como que otro sitio para sentarse, pero considero que está realmente moderno. Adicionalmente, también están colocando pinturas como las que hicieron en el Parque del Realismo Mágico. Yo aquí estaba hablando con el señor, preguntándole tras cámaras, y me estaba diciendo que cada cuadrito de esos que ustedes ven aquí se tarda aproximadamente una semana en hacerlo. Esto es lo que yo llamo amor al arte. El parque tiene mucha vegetación por todos lados, pero siento que esta zona que está acá le hace falta como más árboles porque todos sabemos que Barranquilla es súper caluroso, le haría falta unos arbolitos para uno mitigar un poco el calor. Aquí hay como una especie de columpios. En estos columpios uno viene acá, me imagino, con la novia, con los amigos, con la familia. Y se sienta sabrosamente aquí a esperar el atardecer. De hecho, les recomiendo que vengan acá en el atardecer porque si vienen a esta hora, como yo, que vino a las 12 del mediodía, creo que van a tener mucho calor. Y otra cosa que a mí me encanta, que ya veo que está siendo costumbre aquí en Barranquilla, son estas caseticas o estas casitas donde tú puedes intercambiar libros. O sea, tú agarras, te llevas un libro de estos y pones otro en reemplazo para que las personas puedan leer. Como todos los parques de Barranquilla, aquí también tienen una ciclorruta y tienen también una parte para poder caminar. Adicionalmente, también tenemos una cancha de fútbol que, por cierto, es sintética, pero está hermosa. Esto está aquí, provoca jugar. Un detalle importante es que esta zona en Barranquilla es nueva. Entonces, acá hay unos edificios que ya están terminados, ¿verdad? Y acá hay otros que apenas los están construyendo. Esta zona, para quien de pronto no es de aquí de la ciudad, se llama Ciudad Mallorquín. Y es una nueva zona urbanística que están construyendo en Barranquilla con muchos edificios y muchas personas. Aquí también tenemos una tarima en donde me imagino que harán bailoterapia, harán eventos culturales como teatro o cualquier tipo de juegos porque está bien grande y bien chévere. Aquí llegué a una zona de sombra porque el calor aquí en Barranquilla es fuerte. De hecho, hoy, para que lo tengas en cuenta, está haciendo más o menos una sensación térmica de 41 grados. Imagínense el calor que tengo yo aquí donde me están viendo. Esta zona que está aquí está excelente como para hacer un picnic. Acá hay una cancha que me llama mucho la atención porque en vez de ser cuadrada como normalmente son las canchas de básquet, esta cancha es redonda. Pero mejor mira, mira, una cancha completamente redonda. Pero está chévere, está muy bonita. Por supuesto que está nueva y todo lo nuevo luce. Pero la idea es que uno como ciudadano cuide las cosas y no las dañe. También está el gimnasio al aire libre para quienes les gusta hacer ejercicio al aire libre, ejercitarse sanamente. Bueno, aquí tienen su gimnasio para que puedan disfrutar un poco. En conclusión, hay que darle la oportunidad a este parque para conocerlo, para disfrutarlo y por supuesto para cuidarlo. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal, dale a compartir y dale like para que todas las personas se enteren de este nuevo parque de Barranquilla.